No, será aquí en espectro No A ver, en atributos Es el límite de salud Eso es un todo aumentar límites Con misiones principales, a ver Hay 20, llevo ya la mitad Llevo ya la mitad Ves, es que no se cura el personaje No puedo llevar inventario para curarme Tampoco puedo curarme si mato a alguno En plan, absorberle la vida Eso creo que ya cuando pueda Controlarles, creo que ya hay una opción Que es para absorber vida Creo, eh No me acuerdo ahora Que tío, es que sigo sin comprender Por qué coño he llamado a dos capitanes Cuando yo ya he matado a su guardaespalda No era este, pero vale He empezado con la puta almenara Y las almenaras creo que no se pueden destruir No es como en el Far Cry Se puede destruir los... Me he dejado, me he dejado matar Porque ya estoy un poquito hasta loco Hola, se supone que me tengo que curar Matadme ya Matadme ya Te has a la polla ya Hombre corre, pero Uruk más No entiendo estos poderes, Spectro Ni tampoco lo que me ha sucedido Pero usaré cualquier arma que tenga a mano No hay nada que nuestro enemigo no utilizará para alcanzar A ver, creo que no sé que puedo hacer más A ver, espérate ¿Ves? El que no tiene ya guardaespaldas No los tiene Entonces, ¿por qué me tengo que enfrentar a capitanes? Solo podremos vencerlos si somos... Vale que una de sus pasivas sea... Pedir refuerzos Pero pedir refuerzos normales y corrientes Como estos, como este de aquí No capitanes ¿Qué es eso de pedir refuerzos de capitanes? ¡Venga, hombre! O sea, es que, tío Me vas a comer... Mira ahí ¡Mira! ¿Cómo que lo ha puesto? ¿No lo he matado? Lo he matado No me acuerdo No me acuerdo que ese va a ser mi enemigo ya para todo el juego Que no para de volver una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? ¡Y ese también! Ya no, pero ese es el pirán Y este que hace aquí Pero en serio, tío En serio, tío Es que da igual ¿Veis por qué no mató capitanes? Porque da lo mismo Da lo mismo que mate capitanes Vuelven O sea, los reemplazan con otros O sea, es que da lo mismo No, es que he bugueado Ahora ¡Hora de componer una tonada de huesos rotos y carne rajada! ¡Hola! ¡Que no puedo subir por aquí! Venga, hombre, tío es que si me dijese bueno pues vas recuperando vida pues que como van matando sabes que es que no es así pero porque me han quitado tanta vida de repente uy de verdad hazme por dentro se quema con ganas me ha dado ideas de lo que puedo hacerte a ti no ese no gilipollas hoy de verdad tenía fijado a este porque no he brutalizado a este lo tenía fijado de verdad derribo ahora no me deja brutalizar ahora solo derribo madre mía todo lo que hay aquí yo creo que a este juez no me lo hago yo creo que hasta que no aprenda ya a controlar a otros capitanes no me lo hago a este mira que acá del pozo se ha ido mira, 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 mira es que que es esto que es esto pero queréis venir torras cobardes queréis venir aquí que no vienen míralos 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 pero serán cobardes rastreros a lo mejor el debilitar sí que roba vida es que como no lo he probado porque es que no puedo tarda mucho no, que no, que no, que no no, lo que me das puntería élfica pero no lo debilita aquí estoy a ver adiós adiós de igual pero que venga uno adiós 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 ¡Joder! Retirada Ajá Uno menos Ah no, si creo que tiene uno Era puesto No Pero Talion Es cara Hostias De verdad Pero que no es sigilo Que es el de tribo Baja, baja, baja Me ha dado Me ha dado Cuando Me ha dado en el pelo Y me ha hecho daño Y me ha dado en el pelo Y me ha dado en el pelo Bueno Después de lo que estáis grande Es hora de sangrar Que suban Que suban Venga ya No Que le he dado Le he dado Os lo juro Que le he dado Si por eso Si por eso he mirado El mando En plan Le estoy andando bien Por eso he mirado El mando Le he dado bien Y si le he dado bien Ya de verdad Le van a dar mucho Por culo A ese Voy a ir a por el bordo Que si que me da igual Voy a ir a por el bordo Porque paso ya de este O sea Paso de este Es imposible Al menos por ahora Es imposible Para mi Matarlo No me da cuenta la view Ya lo se Es que va fatal El twitch Desde siempre Porque yo estoy mirando aquí Y veo a bastante gente Como Están los bots Y luego hay como Tres o cuatro personas Y no me las cuenta Eso pasa un montón Cuidado si no queremos Convertirnos En sus sirvientes Al tratar de destruirlo Yo más Yo más de una vez He mirado Porque Veo aquí Que No si pero A lo mejor se quita Dentro de un rato Es que Si va así Yo he desestado mirando Porque tengo aquí a veces Abierto la lista De mods O sea De los moderadores Y de Y de los bots Y de los bots Y hay Y hay gente Hay bastante gente En plan cuentas Que son cuentas De gente real Que no me aparecen En las views Aceptar Si matas a los Urux Antes de que puedan Pedir refuerzos Solo podrán contar Con el caudillo Cuando peleo Me gusta tener Un buen Con Nada mejor A los ¿Qué ha sido eso? 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 De todos modos No me caiga bien Algo se ha movido Por ahí Yo estoy Harto De buscar El Uruk Ha muerto ¿Y qué? No creo No creo Que fuera Si vuelve Lo mataremos Mierda Mierda Buah No No lo consigo No lo consigo No lo consigo Ni de coña Ni de coña No lo consigo Es que me he quedado Sin puntería El FK Ya está Nada Ah Pero hijos de puta Devolverme otra vez ahí Pero oye No, no es por eso El FK Aunque estás Aunque estés El FK Si el viento está abierto Te debería contar Igual No, no Es Twitch Es Twitch Tiene refuerzos Solo podrán contar Con el caucillo ¿Quién es? ¿Quién es? No No ¡Aquíza, no sé! ¡Compades! ¡Tocar que un monzaraz de presa el cuarto nos lance al fuego! ¿Y qué es si ardéis? ¡Seguid luchando! ¡Mierda! ¿Te de gilipollas? Nada, nada, nada ¡Nada! ¡De manera, tío! Ahora es cuando el caudillo viene con tres guardaespaldas, ¿sabes? Y me cago en todo lo que se menea ¡El sigilo falla! ¡Que no es el sigilo, tío! ¡Es que están muy juntos! Voy a hacer una cosa Si los matan los Karagor Me tendrían que contar igual, ¿no? En fin, dice ¡Adiós! Y ahora me miro ¡Adiós! 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 ¡Me cuenta, me cuenta, me cuenta! ¡Me cuenta! ¡Ah, mierda, no se ve! ¡Me cuenta! ¡Me está contando los que está matando a los Karagor! Mira, 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 me está subiendo ¡Mira! ¿Hay un capitán? ¡Sí, hay un capitán! ¡Mierda! Ya está, ya está Con dos guardias espaldas y encima hay otro capitán aquí Pues muy bien Espérate Antes de ¡Ah! ¡Ah! ¡Se escapa! ¡El caudillo se escapa! ¡Espera un momento! Vale, ya sé que tienen miedo los Karagor Hasta ahí he llegado A ver Vale Remates Remates En... Difícil acabar con él Devastador Vale Vale, vale Pero... Vale Le duelen los remates Y le dan miedo los Karagor ¡Pero no! ¡Recto! Talion ¿Sabes lo que es recto? ¿Hola? Que se me ha cortado, eh La carrera se me ha cortado ahí Como... Vale ¡Ah! ¡Me vas a comer el coño! ¡Pesao! ¡Que me da igual! ¡Que estoy persiguiendo al caudillo! ¡Gilipollas! ¡Déjame! ¡Míralo! ¡Pobrecito! ¡Pobre! No me... No puedo hacer el remate Hay algo en el que puede hacer parpullar de miedo Hasta al más valiente ¡Mierda! 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 Me está pegando sin pilas creo, ¿eh? Porque me está empezando a hacer cosas raras Si ya será cuando saltas y esas cosas haces un sprint, ¿no? A veces no, se tiene que cargar Pero que dejes de dar vueltas, que vayas de recto Es que claro, no sale de aquí Baja, baja ahí Ahí, ahí, ahí te he visto Es que es un cobarde, cerdo Ese está muerto ya A tomar por culo, ya Vale Ya puedo ir Espérate, creo que ahora no me va a dejar hacer peper Creo que ahora no me va a dejar ¿Dónde era? Ah, aquí Ah, pues sí que me deja Sí que me deja ¿Ve? Me está haciendo ya cosas raras el mando Eso es porque se estaba quedando ya sin pilas Me he ido para el lado que no es Muy bien He saltado para el lado que no es Quiero aprender ya a convertirlos a mi mando Que luego que me mudan Montarme mi propio ejército ¡Gracias! 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 ¡Gracias!